Cuéntamelo ya al fin, pónganse muy atentos porque ya viene buen humor, música, baile y además tenemos cine con nuestro experto, mi novio, el Barbón, que lo más bello que se lleva. ¡Holi! ¿Sí? ¿No? ¿Lo que se ve? ¿Nuestra música? ¿O se me queda? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, seguramente conocen a este actor, es de los pocos. ¡Mortirán a la Alcanzana! ¡Golosa! ¡Está ensayando para todo el pan! Bueno, gracias a Olga Zana que siempre nos pone de buen humor. Vámonos ahora con una nota que no tiene nada, es del deporte, pero no tiene nada que ver en realidad con el deporte. Se dice que la esposa de Lionel Messi, Antonella Rapuso, fue la primer mujer en la historia en tocar la Copa del Mundo. Esto suscitó una serie de polémicas impresionantes y aquí tenemos la historia del deporte, pues que no tiene nada que ver con el deporte. Sí será la primera mujer, sí la tocó. ¡Preparo, apunta! Gracias chicos, y llegó el momento más delicioso de este programa, sábado de comer rico con nuestro chef, el más top, Omar. ¡Muchas gracias! ¿Cuánto le estás pagando, Maite? Una feria me cuesta, pero oigan, si quieres... Con un pedacito me comparto. Momento dulce, ¿verdad? Momento dulce este sábado aquí en Cuentavoyal, al fin, un panqué de arroz con frutos secos. Seguimos con esta parte del arroz. Ingrediente protagonista de las sociales, Omar Sandoval, y en el canal de YouTube, Omar Sandoval Oficial también ahí la van. ¿Tiene oro? ¡Oro! Tiene brinditos para disfrutar este fin de semana, porque no hay que hacer dietas, buenos hábitos, pero te vale. Bendito, probéte en este, cuéntamelo ya al fin. ¿Puedo decir la verdad? Sí, claro, la verdad, la verdad, para que en casa de verdad se ponga el aspirate, te lo voy a poner un platito para que realmente lo puedas disfrutar. Mira, la verdad es una delicia. Gracias, gracias. Y pueden lucir muy, muy lindo, ¿eh? Ahí está. La verdad, está de día y ya quedó listo este postre para este fin de semana. Chicos, vamos con ustedes. Vamos. No me lo vas a terminar de comer. No inventes, está delicioso. Les dije, les dije, les dije. ¡Ay, gracias! ¿Cómo escuchar? Síguenos en el estilo. Muy creativo. Y si escuchara, pues, el amor. Lécter, ¿no? Sí, ¿no? No sabía que le estaba quitando los peones. No, no. También, también. Ok, bueno. ¿Saben qué? Mejor vámonos a lo que sigue, porque una vez más hace acto de presencia el cura Bombonete, la madre sola y sobre encanto, un trío de pillos disfrazados de religiosos. Vamos a la iglesia más fraudulenta en nuestro sketch. Ya no le sufra. Pues se las aplicó, ¿eh? Ese creyente ya no crece ni volviendo a nacer. En fin. Oye, es que la neta ese, ¿qué onda con el cura Bombonete, verdad? Pero ya ves que luego en la iglesia también los curas ponen a la muchachada a bailar. ¿Cómo no? A ver, bailecitos, bailecitos como qué tal el bailecito de la Merlina, la de la película. Ella ya hizo su propio challenge, pero no nada más existe el challenge de Merlina. Hay varios, muchos actos que se han apoderado de la muchachada de las redes sociales y te lo cuento aquí, chécatelo. Deberíamos de hacer. Los bailes.